¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? La historia que no tiene fin ¿Y cómo llegaste a sentir? Que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión Un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día en que te encantó Con súbito escalofrío Por si no lo sabes tú Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es por mí Quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? La historia que toca Sufrir Es ese misterio Lo llevo aquí Dentro de mí Será los recuerdos Que no No dejan pasar la edad Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar al amor ya no bastará Es por mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Oh, 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 oh Gracias por existir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tú Oh, oh, oh Gracias por existir Gracias por estar Otro viernes más de cover En mi canal ¡Feliz! 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 Ah, pero como tú no limpias El día de hoy se festeja a las reinas de la casa A los seres por los cuales nuestra existencia es mejor en este mundo Esta canción está dedicada a todas las mamás que me están viendo en este momento Muchas gracias por verlo Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video De verdad espero que este 10 de mayo sea un día que las apapachen mucho Que les den muchos regalos Mucho, mucho, mucho amor sobre todo Gracias de nuevo por estar aquí Muchas gracias si ya estás suscrito Si no estás suscrito también te invito a que lo hagas Y también te invito a que me sigas en TikTok Porque ya, ¿sí? ¿Sí, señores? ¿Sí? Ya me unía TikTok Bueno, ya ahora sí oficialmente Por ahí voy a estar subiendo muchos videos Espero que les guste Cualquier sugerencia Lo que quieran Ya saben Pónganlo en los comentarios Y también, ¿por qué no? Pónganlo en los comentarios La frase típica que les dice su mamá Y pues nos vemos el próximo cover ¡Los quiero! Bye